Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre y de dónde venís? Mi nombre es Israel Yoni Cabas, yo vengo de la ciudad de La Paz. Mi nombre es Karen Tello, tengo 25 años y soy de Argentina. Yo soy Rodrigo. Rodrigo, ¿de dónde viene Rodrigo? Bueno, originalmente soy de Buenos Aires, pero más que todo, bueno, soy un boligaucho porque vivo casi toda mi vida aquí. Te recuerdo que necesitas tres sí para pasar a la siguiente etapa, así que el mayor de los éxitos, mi hermano, a brillar. Gracias. Así todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar y sufrir, querer es gozar. Tú me traes como am, ¿qué quieres tú de mí? What you want from me? Me quieres vender tu amor a un precio muy alto. Y acá, doble claves, tus puñales, por la espalda, tan profundo, doble de yes. Y acá, doble claves, tus puñales, por la espalda, tan profundo, doble de yes. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. No pares de amarme, no dejes de amarme, solo empiezas a amarme. No pares de amarme, no dejes de amarme, casi me voy a incendiar, jugando con fuego por ti. Te me quema. Entre no me olvides, me dejes nuestros abriles olvidados. En el fondo del gato, en las cien desatenados. No me quiten. Vamos. Y aunque casi me equivoco y te digo... Uy, no le fue tan bien. ¿Volvamos? Para mí es un no. Si hay cosas por trabajar, por eso para mí esta vez es un no. Mi brother, para mí es un no, pero igual te damos las gracias por tu compañía. Gracias. Gracias, hermano. Qué espíritu lindo que sos, brother, de verdad. No, eso siempre.